Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal. ¡Empezamos! Hoy estoy aquí con otro vídeo. Como siempre me decís que no veo más vídeos de mis experiencias con el Barça o de cosas del Barça, pues se me ha ocurrido. En esta caja tengo un montón de fotos con jugadores que yo antes, hace muchos años, o sea, hablo de hace... pues en 2011, 12, 13 y como mucho, 14 o así. Yo me hacía fotos con jugadores y las mandaba a hacer foto y luego las llevaba a las mejores para que me las firmasen. Entonces, tengo una caja aquí que hace que no veo mucho tiempo. Es verdad que utilicé unas fotos para grabar un TikTok de Neymar cuando os tocó jugar contra el PSG, pero el resto de fotos hace que no las veo muchísimo tiempo. Entonces, pues, os las voy a enseñar y voy a ver qué hay aquí. Tengo un poco de miedo, pero bueno, vamos a empezar. Lo primero que hay aquí es un dibujo que pinté de Messi, pues, un poco después de jugarse el clásico este del Bernabéu. No se da mal, ¿no? No se da mal pintado. La camiseta está bastante bien. Seguimos con el señor Leo Messi. Esta foto, no sé ni de qué año es, 14 o 13 por ahí. Me acuerdo que me costó muchísimo hacer esta foto. Mirad el flequillo que llevaba y todo. Y encima, ahí se ve, ¿no? Está firmada. Esto es lo que quería yo, que me las firmasen. Vale. Marc Bartra, siempre lo digo, siempre lo diré. La mejor persona que he conocido en el fútbol. De 10, no. De 11. O sea, Marc es... Es que los que la conocéis lo sabéis. O sea, no hay una persona creo que más humilde, más cercana que él. Y esta foto es de una vez que entra en entrenamiento. 2013 sería. Y luego me la firmó. Vale. Pues tal de Gerard. Y ahora empezamos... Empezamos con Neymar. Que esta... Creo que no está firmada. No, esta no está firmada. Esta era mi foto favorita con Neymar. Que me acuerdo que para conseguir esta foto Neymar era bastante difícil. Y fuimos al entrenamiento por la mañana y no lo vimos porque estaba lesionado. Y por la tarde sabíamos que tenía que ir a recuperar. Entonces nos planteamos allí por la tarde a esperarlo. No sabíamos ni a qué hora ni nada. Pero llegó y nos dijo a la salida... Iba con un Audi TT, creo que era. Y nos dijo a la salida paro. Pues ahí nos quedamos esperando y a la salida cumplió. Y paró. Ahí está. El señor Neymar. Me va a dar cuenta que aquí tengo todas con Neymar. Pues vamos ahí seguido. Esta que se ve un poco mal. Esto es el aeropuerto de Valladolid. Esta es en el aeropuerto de Barcelona. Esta es el aeropuerto de Barcelona. Una vez que yo me volvía... Me volvía en avión. Y justo ellos iban a jugar a Valencia. Y de los pillé dentro de la terminal. Donde no había nadie. Este es el aeropuerto de Barcelona. Me voy a llegar a Neymar. Madre mía. Bueno, la vía ni comentamos. Esto es el entrenamiento. Y esta está también firmada ahí por el señor amigo Neymar. Rakitic. Firmada también. Vamos a ver qué hay aquí. Vale. Estas están metidas en un cuadro directamente. De estas. De Xavi, de Iniesta. Madre mía. Estas fueron en el aeropuerto de Santander. Me encantaba hacer este tipo de fotos. Y luego la mandé a hacer foto. Y me la firmaron unos cuantos. Mirad. Jordi Alba. Pinto. Villa. Pedro. Messi. Aquí está. La de Leo. Y Bartra. Madre mía. Sí que hace daños estos. 2012. Por ahí. De Tello. Creo que es de ese mismo año. Está dedicada para Raquel con cariño. Bartra. Hay un montón. De Pedro. De Keita. De Avidal. Están todas firmadas también. Víctor Valés. Esa foto me encantaba. Me encantaba. Tenemos Thiago Alcántara. Para Raquel con afecto. Thiago era muy bajo la verdad. Tostal de Puyol. Madre mía. Bartra. Monir. Que también está firmada aquí. Me la encontré en el Splaw. En Barcelona. Rakitic. Hay firmada también. Sergi Roberto. Esta foto se la hice yo en el Camp Nou. Madre mía. Mira Sergi Roberto. Esta foto. Esta foto ha sido mi foto. Yo creo que desde siempre la he tenido en perfil en Instagram. Muchos años. Ahí estoy con Piqué. Cuando me firmó la camiseta. Madre mía. Messi. Estas fotos cuesta mucho conseguirlas. Otra de Bartra. Firmada. Piqué. Firmada. Madre mía. Jordi Alba. Firmada. Esta foto me ha gustado mucho. Me acuerdo. Uruguayo. Este sí que era difícil de conseguir. Esto es cuando llegó. Creo que es la única foto. No. Tengo otra foto en el coche con él. Pero. Andrés. Debería hacer esto de las fotos. Pero ya. Ya no lo hago. Messi. Está firmada. También hay. Ahí está. El Leo. Jordi. Firmada. Es que antes me dedicaba a que me firmasen las fotos. Otra de Bartra. Busquets. También firmada. Hermada hay. Otra de Jordi. Que pone para mi amiga Raquel. Montoya. También un crack. Llevo muy bien con él. Otra Jordi. Para Raquel con cariño. Esta foto es en el Camp Nou. El día del Barça-Bayern. Que os dije en el otro vídeo. Aquí se ven los que paraban muchas veces. ¿Veis? Otra de Bartra. Un machirano. Jefecito. Ahí también está firmada. Otra de Messi. Esta es la primera foto que me hice con Messi. En 2011 pues. Madre mía. Y está también firmada. Esta foto sale un poquito borrosa. Pero bueno. Esta. Está firmada por Messi, Piqué, Alves, Fábregas y Xavi. Y por detrás también. Seth y Roberto. Firmada también. Otra postal de Bartra. Piqué. Iniesta. Messi. Sí. Ostras. Esta me acuerdo mucho. Creo que me la firmó Guardiola. Sí. Guardiola. Muy fuerte. Tito, Thiago, Puyol y Valdés. Deu lo feo. Deu lo feo. Una vez que estaba en Barcelona. Y fue a jugar Atlético de Madrid. Mario Suárez. Y Coque. Madre mía. Qué pintas. Guardiola. Cuando me firmó. La que os acabo de enseñar. No tengo ninguna foto con Guardiola. Porque en esa época no me hacía fotos. Solo quería que me firmasen. Así de tonta. Alexis. Valdez. Bueno. Aquí hay un montón de busquets. Ades y Sánchez. Madre mía. Tello. Fábregas. Creo que es la única foto que tengo con él. Porque no paraba nunca. Pinto. Firmada también. Pedro. Pedrito. Era muy majo. Madre mía. Puyol. Yo llevaba ahí su camiseta y el barzalete. Capitán. Señores. Otra con Valdés. Ostras. Debería hacer esto más. Xavi. Pedro. Firmada. Esta me hace mucha ilusión porque me gustaba mucho. David Villa. Firmada. Me la firmó en Mayoliz creo. Otra con Tello. Ostras. Que por cierto. Tello me ha bloqueado en Instagram. No sé por qué. Me gustaría saberlo. Puyol. Pedro. Salir al Camp Nou. Alves. La firma de Alves es muy guay. A ver si se ve. Ahí está. Otra con Alves. Último. Pedro. Este es el aeropuerto de Guayaliz. Para Raquel con cariño. Era muy bajo Pedro. La verdad. Debería hacer esto bastante mal. Pero a la hora es súper difícil. Con el coronavirus es complicado. Y como voy de cinto en viento pues tampoco para estar ahí yendo con doscientas fotos y que si paran y estar buscando doscientas fotos pues es un poco rollo la verdad. Pero bueno os voy a enseñar ahora otras que tengo ahí que son las más recientes. Mirad. Voy a grabar así porque si las es miña mejor voy a dejar la mejor para el final. Pero bueno os voy a enseñar aquí esta pared. Vale aquí tenemos una con Messi que es la penúltima foto con Messi que tengo que obviamente no está firmada. Aquí tengo esta con Bartra que está firmada. Me la firmó cuando fui a Valladolid a verlo. Esta con Messi que es firmándome la otra foto. Para mí es la mejor que tengo con él. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta es la última foto con Messi que tengo que se me olvidó decirle que me firmase esa camiseta. O sea ahora tengo dos acumuladas para firmar. Esta con Piqué que creo que es mi foto favorita es en el Hotel Carton de Bilbao. Y creo que aquí no hay más. Bueno que hay alguna más pero estas no tienen nada que ver con jugadores. Y ahora lo mejor de lo mejor de lo mejor ahí está esta foto con Messi que me costó lo suyo conseguirla. Ahí está el reloj que era la una menos día de la madrugada en el aeropuerto de Vitoria. Y ahí está cuando me la firmó. Esta es mi foto favorita. Que aquí tenéis otro vídeo. Decidme si os gustan este tipo de vídeos. Cualquier sugerencia en comentarios. Seguidme por mis redes sociales, por Twitter, por Instagram, por TikTok, donde queráis. Tenéis también el Twitch en redes sociales. Sobre todo dar un like al vídeo si os ha gustado. y suscribirse a todos los que no estén suscritos. Darle al botoncito que no cuesta nada. Adiós Vizca al Barça. No olvides suscribirte al canal, dejar un like en el vídeo, dejar un comentario y gracias por apoyarnos siempre. Vizca al Barça. ¡Gracias! 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 Gracias.